Le recibimos en la Casa de Dios en el 18º Domingo del Tiempo Ordinario. La Eucaristía de hoy nos propone primero la reflexión sobre la sabiduría de Dios y después nos incita a participar en la Mesa del Señor para aprender a compartir. Comencemos esta celebración cantando con gozo. De pie, por favor. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor que nos vienen de Jesucristo crucificado y resucitado, el del rostro sereno estén con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy celebramos el Día del Señor, ya preparándonos para la gran peregrinación del 6 de agosto. Ofrecemos esta Eucaristía por todas las intenciones de los aquí presentes. Tenemos también a los miembros del Club Olímpico, niños de patinaje que están por allí, están llegando. Quiero agradecer también a la Hermandad Coral que hoy, dirigida por el buen amigo Leóncio Antiveros, está estrenando una misa con cantos en honor del Santo Cristo de la Grita. Pedimos a Dios que los siga bendiciendo a ellos y que sus cantos nos ayuden a transportarnos en el misterio que hoy celebramos. Los aplausos por sus cantos los vamos a dar al final porque es una misa que ellos están, no es un concierto, sino que nos están acompañando, estrenando su misa aquí en el Santuario. Que Dios les bendiga, Dios les fortalezca, les dé siempre entusiasmo para seguir anunciando el Evangelio con el canto. Y ahora pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor de piedad, Cristo de piedad, piedad en piedad de nosotros. Señor de piedad, piedad en nosotros, Señor de piedad, piedad en nosotros. Señor de piedad, Cristo de piedad, piedad en nosotros. Señor de piedad, Cristo de piedad, piedad en nosotros. Señor de piedad, piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo. Padre, piedad en piedad, piedad en nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Amén. 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 Diciendo a los mortales que retornen, mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, que compasión de nosotros. Señor, que compasión de nosotros. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Hasta cuando, Señor, vas a tener compasión de tus siervos. Hasta cuando, Señor, en compasión de nosotros. Señor, llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, en compasión de nosotros. Señor, en compasión de nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren los bienes allá arriba, no los de la tierra, porque han muerto. Y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes. La fortaleza, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No se mientan unos a otros. Se han despojado del hombre viejo con sus obras. Y se han revestido de la nueva condición que, mediante el conocimiento, se van renovando a imagen de su Creador. De donde no hay griego ni judío. Circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo y libre Sino Cristo, que lo es todo y en todos Palabra de Dios 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y le dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes Y le propuso una parábola Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha Y empezó a echar cálculo diciéndose ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo, haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes Y entonces me diré a mí mismo Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años Descansa, come, bebe, banqueteate alegremente Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a reclamar el alma Y, ¿de quién serán lo que has preparado? Así es el que atesora para sí No es rico ante Dios Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Sean perdonado nuestros pecados Amén Podemos sentar Muy queridos hermanos sacerdotes, servidores del altar Queridos hermanos todos en el Señor Jesús La palabra de Dios de hoy Encuentra En la hermosa figura icónica Del Santo Cristo de la Grita Un modelo y un ejemplo Nos dice el libro de la Eclesiastes Que todo es vanidad Vanidad de vanidades Todo es vanidad No en el sentido quizás De el defecto De la vanidad Que ciertamente es Muy peligroso Porque nos hace sentir Que somos más que los demás El que sufre de vanidad Se cree más bonito Se cree mejor Se cree que es el único que sabe hacer las cosas Y sin embargo Todos somos iguales Pero Vanidad Aquí en este sentido En el que lo dice El Sabio De la Eclesiastes Es Todo aquello que Ciertamente adorna al ser humano Pero que a la hora de la verdad Se queda en eso En un adorno Importante Ciertamente No podemos decir que el vestido No es importante Ahora una cosa Es un vestido sencillo Y no un vestido de lujo Que a lo mejor Revela más cosas Que Si se estuviera desnudo No hay sino que ver a veces Muchas mujeres Que Y ahora hombres también Que con sus vestidos Enseñan todas sus partes No visten Sino que Muestran Con una vanidad mundana La vanidad Es también Todo aquello que Un día Cuando Tengamos que pasar a la casa del Padre Se queda aquí en la tierra Nosotros no nos llevamos Ni la herencia que hemos recibido Que podemos dejar Y que Forma parte del patrimonio Que a lo mejor Hemos Conseguido Honestamente No nos llevamos Los acontecimientos Que hemos vivido Lo llevamos como fruto Si Para entregárselo A Dios En sus manos No nos llevamos El granero O las riquezas Como nos habla El evangelio de hoy En esa parábola Que nos enseña Jesús Y si nosotros nos fijamos En la imagen del Santo Cristo De la grita Y de cualquier crucificado Y de cualquier Sobre todo del sagrado corazón La misma hostia Consagrada Que nos presenta A Cristo resucitado Vamos a ver En esa talla O en esos dibujos O en la hostia Donde se presenta A Cristo Su realidad Que debemos imitar Pero fíjense Que La primera lectura De hoy Se combina Perfectamente Con aquello De la carta De San Pablo A los filipenses El Señor Renunció A su condición divina A su glorificación Para hacerse hombre Incluso Identificarse con la humanidad En todo menos En el pecado Y cuando llega el momento De la muerte Y una muerte De tortura De injusticia Como es la cruz Es despojado De sus vestiduras Nosotros por tradición Y por respeto Le solemos colocar Al Cristo Aquí En la figura Que es muy bonita También Porque es como una ofrenda Del perisoma Pero cuando Jesús Fue crucificado Fue crucificado Desnudo Para que la gente Se burlara Completamente De Él Fue despojado De todo Menos De su condición divina Y menos De la voluntad Que estaba Cumpliendo Y luego Resucita También Sin vanidad Pero con la luz De la resurrección Para transformar Como fruto También De la redención A la humanidad Y transformarnos En hijos de Dios Disciplos suyos Y templos de la gloria Entonces Cuando la iglesia Hoy Nos recuerda Uniéndolo también A la parábola Que hemos escuchado En el Evangelio Nos recuerda Ese trocito Del cogelet O del libro De la iglesia Este Nos está diciendo Que sí Que es importante El vestido Es importante Que estudiemos Es importante Que hagamos obras Pero que no Nos aferremos A ellas Sino que Entonces Busquemos Lo que de verdad Debemos buscar El Señor No nos está diciendo A nosotros Que no Crezcamos Como seres humanos Porque en nuestro Crecimiento Como seres humanos También crecemos En santidad Y también crecemos Y hacemos crecer A los demás Hasta cuando Lleguemos al Encuentro con el Señor Pero cuando Lleguemos al Encuentro con el Señor No le vamos a llevar Ni los títulos De la universidad Que fueron necesarios En esta tierra Ni le vamos a llevar Las cuentas bancarias Que ojalá no sean De usura O de egoísmo Sino para poder Ayudar a la familia Y ayudar a otros No le vamos a llevar No le vamos a llevar Los carros Que compramos O la Las adquisiciones Que hemos tenido Le vamos a llevar El fruto De nuestra fe De nuestra esperanza De nuestra caridad Y entonces Y entonces Nos vamos a presentar Y el Señor Nos va a decir Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui foratero Y me recibiste En tu casa ¿Cuándo fue eso Señor? Cuando hiciste el bien Y sobre todo A los más pequeños Ojalá que no nos suceda Como dice la parábola Del juicio final Lo que le sucedió A aquellos que después Fueron a parar Al infierno Mira Tuve hambre Y no me diste de comer Pero Señor Yo iba a todas las A todas las peregrinaciones Del Santo Cristo Tuve sed Y no me diste de beber Señor Pero yo era muy amigo Del Padre Delvis Del Padre Calderón Del Padre Pedro Yo ayudaba En el Propedéutico Y yo Era amigo del Obispo Cuando llegaba El Obispo Limpiaba los zapatos Y todo Para que luciera bien Pero tuve sed Y no me diste de beber Porque lo que no hiciste Con los más pequeños A mí Lo dejaste de hacer Y te dejaste llevar De la vanidad La vanidad De vanidad Que no nos conduce A nada Lo contrario A la vanidad Es La humildad La sencillez Es saber Que uno tiene ¿Quién de nosotros No sabe Que tiene virtudes? Y ninguno De nosotros Es nadie Para juzgar Sobre las virtudes De los demás Si a mí me ponen A dirigir la coral Que nos está hoy Acompañando A lo mejor Hacemos un canto A 120 voces Porque yo no sé Dirigir eso Pero el profesor Leóncio Lo sabe hacer Porque ha recibido Esa cualidad De Dios Y la pone Al servicio De los demás A través De su enseñanza Y a través De su coral Y de otros tantos Servicios Que presta La iglesia Y lo mismo Pero si le pedimos Al profesor Leóncio Que celebre Una misa A lo mejor Tarda Cinco horas Celebrando la misa Porque empieza A buscar Donde están Las cosas Etcétera Porque no Ese no es su papel Reconocemos Cuál es el de él Cuál es el de nosotros Y entonces Unimos En comunión Todos esos esfuerzos Entonces la primera idea Que hoy La palabra de Dios Nos da Y que tenemos Como modelo Al Santo Cristo Allí Despojado de todo Hasta de su dignidad Humana Porque fue condenado Injustamente Nos recuerda Que todo es vanidad De vanidades Porque le quitaron Hasta la ropa Y lo pusieron Desnudo En una Sepultura fría Prestada Porque no era de él Ni de su familia Pero luego entonces Viene Lo que La segunda lectura Nos quiere decir Nos viene A dar La verdadera Riqueza Que no conlleva Vanidad Y de la cual Nosotros tenemos Que ser testigos La resurrección Y fíjense Como comienza Hoy la segunda lectura La primera Dice Cuidado Con la vanidad Y que nos dice La segunda lectura La clave Para no dejarnos Llevar Por la vanidad Busquen Las cosas De arriba Donde está Cristo Resucitado Busquen Las cosas De arriba No las que están En el techo Ni en el cielo Ni en las nubes Si no es el símbolo Para recordarnos Que tenemos que buscar Los frutos De la resurrección Y los frutos De la resurrección Son La fe La esperanza Y la caridad Y la vida nueva Con la nueva alianza Y por eso En esa segunda lectura Hay otro Al final Otra idea Que nos dice Como debemos vivir Buscando las cosas De arriba Y dejando a un lado La vanidad Revistiéndonos De un vestido Muy bonito Más bonito Del que hace Cristian Dior O que venden En Montecristo O que hace A lo mejor La abuela Muchas de nuestras Abuelas Hacen cosas muy buenas En la máquina De coser O en la tejedora Y son bonitas Pero el mejor vestido Es el que nos da Dios Y todos nosotros Lo hemos recibido El día del bautismo Es el vestido Del hombre Nuevo De la mujer Nueva Y que significa eso Que entonces Por eso podemos Buscar las cosas De arriba Que con su muerte Y su resurrección El Señor Que se ha encarnado Como dice la carta En el capítulo 2 De la carta De los Efesios El mismo Es el hombre nuevo Al identificarnos Nosotros Con el Somos hombres nuevos Mujeres nuevas Personas nuevas Y ahí está La clave Para después Alcanzar La plenitud Del cielo Y si nosotros Nos revestimos Del hombre nuevo Si nosotros Buscamos las cosas De arriba Y no andamos Con la Idea Idea Del Señor De la De la parábola Del Evangelio Cuando nosotros Nos alcance El día de la muerte Que algún día Llegará Nosotros podremos Estar tranquilos Porque no Acumulamos Riquezas materiales Pero si nos Enriquecimos Con la gran Riqueza Que buscamos En el cielo Donde está Cristo Resucitado Yo quisiera Concluir Con tres ideas Para todos Nosotros Porque fíjense Cada vez que venimos Al Santo Cristo Y en estos días Más todavía Nosotros no debemos Venir solamente A orar Y a contemplar Y a enriquecernos De la enseñanza Catequética De esta imagen Sino a poner En práctica Lo que esa imagen Nos enseña Y que nos enseña Que debemos Revestirnos De Cristo El hombre nuevo Por excelencia Que debemos Dejar toda vanidad Y que entonces Aferrados A la cruz De Cristo Que es el árbol De la vida Con sus frutos De vida eterna Buscar las cosas De arriba Y entonces Como primer punto Sencillamente Poner en práctica La palabra De Dios Pero para poner La palabra De Dios En práctica Una segunda idea Se necesita Entonces Tener Los mismos Sentimientos De Cristo Podemos Tener Los mismos Sentimientos Del Señor De la parábola Que son muy humanos Y a veces Nosotros Pensamos En cosas muy humanas Que son necesarias Pero una cosa Es pensar Utilizarlas Y otra es Casarnos Con ellas Identificarnos Con ellas Había una Comiquita De hace muchos años Algunos de ustedes La habrá Visto De Mafalda Y el papá De Mafalda Compró Un carro Nuevo De la época Por la forma En que era El carro Era un Citroën Eso es feo Pero era Estaba nuevo Y entonces Llegó Manolito Y preguntó Este es el carro Nuevo De usted Y lo tocó Con la mano Y el Señor Dijo que Inmediatamente Sacó un pañito Para limpiarlo Para que no se le fuera A gastar el carro La consecuencia De esa Comiquita Que ciertamente Pues Dice mucho De la vida real Es que Nosotros No debemos Estar apegados Al carro Hay que cuidar Al carro Esa es otra cosa Hay que tenerlo limpio Esa es otra cosa Pero no apegarnos Al carro No apegarnos A las cosas Materiales No apegarnos Al título Que podamos tener Yo soy licenciado Yo soy doctor Yo soy técnico Yo soy No sé cuánto Esto que aquello El único título Al cual nosotros Debemos Sentirnos orgullosos Es el de Hijo de Dios Eso si Yo siento el orgullo De ser hijo de Dios Hay mucha gente Que hoy Sale a caminar Manifestando el orgullo De no sé qué cosa Por no mencionarlo Pero Y nosotros los católicos Nos asustamos Cuando los vemos Ay se está echando A perder el mundo No El mundo está echando A perder hace muchos años Pero si tenemos Que decir Que nosotros Si tenemos El orgullo De identificarnos Con Cristo De ser hombres nuevos Mujeres nuevas Hijos de Dios Y todo eso Es posible ¿Saben por qué? Por dos cosas Porque Dios quiere Y nos da su gracia Nos da su fuerza Nos transforma Como lo hemos dicho En la oración Que rezábamos Al principio Y porque nosotros Le decimos Si señor Aquí estoy Yo estoy dispuesto A buscar las cosas De arriba Pero no solo Con mi esposo Con mi esposa Con mis hijos Con mis compañeros Mis vecinos Con los sacerdotes Con la iglesia Y por eso En estos días De peregrinación Tanto ustedes Yo Todos los que Venimos a peregrinar Tenemos que decirle Al Santo Cristo De la grita Gracias Porque de tu corazón Abierto Nosotros vemos Las cosas de arriba De tu resurrección Que nos enriquecen Cuenta conmigo Cuenta con cada uno De nosotros Porque buscamos Las cosas de arriba Para compartirlas Con los demás Cuenta con nosotros Porque somos capaces De hacer que otros Se enriquezcan contigo Y decirle Nosotros estamos aquí Entrenándonos Para que cuando Lleguemos al cielo Tu Padre Y tu al lado de él Y el Espíritu Santo Nos digan Vengan Entre bendito Al cielo A la eternidad ¿Por qué? Porque Te di de comer Cuando atendí Al más pobre Cuando atendí A mi hijo Adolescente Que necesitaba Compañía Cuando atendí A mi esposo O a mi esposa Que necesitaba Apoyo Cuando Ayudé Al vecino Cuando Respeté Los derechos Humanos E hice Que se respetaran Los derechos Humanos En tantas Partes Cuando No solamente Me dolió La muerte Del tachirense Y de tantos Venezolanos Atravesando El Darién Sino porque También estoy Luchando Para que en Venezuela Se haya Justicia Paz Libertad Y muchos De nuestros hijos Familiares Amigos No se tengan Que ir De este país Donde hay De todo Para vivir Con dignidad De hijos De Dios Eso es lo que Nos va a pedir El Señor Cuando lleguemos Al cielo Y es lo que Le tenemos Que llevar No le llevemos Los diplomas Que son muy buenos Y son necesarios No le llevemos Los retratos Del Santo Cristo Que tenemos En nuestra casa Que son buenos Porque nos recuerda Que hay que imitarlo No le vamos a llevar Ninguna carta De presentación Del Padre Delvis A lo mejor Él va a necesitar De nosotros Antes Ojalá que no Pero no le vamos A llevar Tampoco Un retrato Que nos tomamos Con el Obispo Con el Cardenal Con el Papa Ya el Señor Esa la vio El Señor Lo que quiere Que le llevemos Es La ofrenda De nuestra vida Enriquecida Con las cosas De arriba Vividas Como hombres Nuevos Mujeres nuevas En la caridad En la fe Y en la esperanza Todo esto Fíjense Que se da En el cielo Hoy Se está dando Aquí En medio De nosotros Porque hemos Escuchado La palabra Pan De vida Eterna Y donde se vive La vida eterna Arriba Donde tenemos Que buscar Las cosas Que Dios Nos quiere Y dentro De un momento La mesa Del altar Va a recibir La presencia Viva De Jesús Pan De vida Eterna Y la vida eterna Donde se vive Arriba Y Dios Es tan bueno Tan bueno Tan bueno Que nos permite Entrenarnos Para llegar Al cielo Ya aquí Incluso con nuestra fe Que se hace caridad Porque el que cree Tiene vida Eterna El Señor Nos llama Pues Hacia la vida Eterna Que queda En el cielo No el cielo Material De las nubes Sino el cielo Del reino De Dios Definitivo Ustedes Quieren ir Al cielo Algunos Otros No Está bien Los que no quieren Los que no contestaron Eso les sale El diablo Esta noche Bueno Entonces Vamos a preguntar Otra vez Ustedes quieren ir Al cielo Muy bien Levanten la mano Los que quieren Ir al infierno Por allá Hay unos cuantos Que levantaron La mano Uy No es que Lo que pasa Es que tienen Como un Como un Resorte Ahora si Levanten la mano Los que quieren Ir al cielo Y entonces De pie Con las manos En alto Decimos Creo en Dios Padre Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Con la intercesión De Nuestra Señora María de los Ángeles Patrona de la Grita Madre de Dios Presentamos Las peticiones De esta Asamblea Litúrgica Por la Santa Madre Iglesia Para que el Señor Le ilumine Y cada día Crezca en santidad Roguemos al Señor Por el Papa Francisco Nuestros obispos Sacerdotes Religiosos Y religiosas Para que la luz De Cristo Les acompañe A diario Y así puedan encaminar A su Iglesia Con sabiduría Y amor Roguemos al Señor Por todos los peregrinos Y los que hoy Rinden homenaje Para que se acerquen A ti Cada día Con fe Y esperanza Dale Señor La salud Y la paz En sus mentes Y corazones Roguemos al Señor Por todas las familias Que cada domingo Se acercan A la mesa Del Señor Y sigan Cada día El ejemplo De la familia De Nazaret Roguemos al Señor Por todos los aquí reunidos Para que la luz Del Evangelio Nos motive A comprometernos A llevar Una vida En Cristo Atesorando Los bienes En el cielo Roguemos al Señor Recibe Señor Estas peticiones Que con confianza Ponemos en las manos De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Nos sentamos Y preparamos Las ofrendas Hoy presentamos Ante el altar Del Señor El pan Y el vino Cuerpo y sangre De Cristo Que se entregan Como sacrificio Para la salvación De nuestras almas Recibe La Señor Por la senda De la vida Cristiana Dios nos ha permitido Caminar con fe Y esperanza Hemos vivido Momentos de gloria De gozo De ilusión Así como momentos De tristeza Y dolor Hoy Ante la imagen Icónica De nuestro Señor Jesucristo Representada en la grita Por el Cristo Del rostro sereno Y aquí En el santuario Se deja una ofrenda Un ensamble De notas De pentagramas De composiciones Ensayos Momentos de cansancio Y momentos de ánimo Querido Jesús Santo Cristo De la grita Recibe El libro De los cantos Para el coromisto Al Santo Cristo De la grita Recibe Señor Esta ofrenda De la grita De la grita De la grita A ver A ver Chao Mira Como se llama A ti Como se llama ¿La grita O sea La grita Recibelle El Amén. 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 Estamos en este momento por los peregrinos que van viniendo o los que han venido. Ayer falleció un peregrino que venía de Varinas, no logró llegar al santuario, pero llegó a la plenitud de su vida. Vamos a pedir que el Señor proteja a todos los peregrinos, que les dé salud, fuerza y que quienes han partido ya la casa del Padre y en otros años nos acompañaban desde el cielo, también hagan su peregrinaje intercediendo por nosotros. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica Señor en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en ovulación perenne para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos que dar la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y causa de nuestra salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, el verdadero hombre nuevo. Porque Él aceptó la muerte, para liberarnos a todos de la muerte. Más aún, quiso entregar su vida, para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, el verdadero hombre nuevo. ¡Hosaná, Hosaná! ¡Hosaná Waynos creemos a Dios! ¡Fuelco el que viene, el nombre de Dios! Nosotros por sus canales cantamos sin cesar Osana, osana Osana, los sangres cantan Osana, osana Osana, cantemos a Dios Osana, osana Osana, los sangres cantan ¡Gosaná! 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 ¡Gosaná Dios! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, cantamos ahora el Cordero de Dios. Comisión, con Dios. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial. Y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, quiero recomendarles a todos ustedes a que tengamos como el Santo Cristo los brazos abiertos. Amén. 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 Dice que está cumpliendo 20 años y se llama ángel. 20 menos 11, 9. Pero bueno, mira, no te preocupes que en unos cuantos años vas a estar más grande. Eso sí, que sea más alto que el padre de Elvi, pero que no se te caiga el pelo. Queremos agradecer también a la coral. Creo que ustedes vienen también. Para la hermandad coral, es un momento muy significativo presentarnos hoy acá. En nombre de todos estos compañeros, queremos extender un gran abrazo de felicitación a nuestro querido maestro Leoncio Ontiveros, a quien llamamos para acá. Y por supuesto, a su esposa, Marisabel, quien fue, quien los invitó junto a Leoncio a este hermoso coro. Hoy aquí, con la anuencia de nuestro señor obispo, queremos decirle, Leoncio, que ha sido realmente un agrado, un placer, una bendición presentarnos en esta bella, digamos, basílica, santuario, todo el amor, la fe, la bendición que tenemos los gritenses. Porque yo como gritense, bendigo este santuario cada día. Y hoy nos ha dado la fortuna, Leoncio, de estar acá. Un gran aplauso para el maestro, que hoy nos trajo al Santo Cristo de la Grita. A su esposa, Marisabel, queremos darle un abrazo. Coralista de siempre, quien hizo posible que el maestro Leoncio nos reuniera, nos invitara, y esto ha sido disciplina, trabajo, responsabilidad, y sobre todo, mística y vocación por el canto coral. Que viva los coros, que viva la hermandad coral, y que viva el Santo Cristo. Un gran abrazo, Leoncio. Antes de que se retire el profesor Leoncio, también entregamos el siguiente diploma. Diócesis de San Cristóbal, Santuario Diocesano del Santo Cristo de la Grita. Reconocimiento que se otorga a la hermandad coral por la participación en el homenaje al Santo Cristo de la Grita en su santuario, que es morada de Dios, en el marco de los 412 años. Firman el presbítero Delvis García, rector del santuario, y Joblar Pavón, coordinador. La Grita, 31 de julio de 2022. Y como tenemos a alguien que hoy también estamos celebrando, le vamos a pedir a Ángel que le entregue al profesor el siguiente reconocimiento. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!